Idea propuesta. En todos los edificios históricos, estatuas, esculturas, murales de Vitoria Gasteiz, instalar una placa con código BIDI o QR para recibir información más detallada de dicho monumento histórico. Esta idea tiene como base aportar una solución para tratar de mejorar la calidad de los servicios culturales de la ciudad. Su aplicación, aunque vaya dirigida en un principio a un departamento o servicio concreto, puede transferirse a otros ámbitos municipales. Ser realista, es decir, no utópica. Ser original. Todas las personas, habitantes, personas de paso, turistas y nuestros hijos, accederían de una manera muy fácil a conocer la historia de nuestra ciudad. Desarrollo. Una vez situados en el monumento deseado, localizar la placa de información con código BIDI o QR y acercar el móvil a la placa para conectarnos. La centralita nos informa que estamos delante de dicho monumento y que tenemos opción a una información más detallada de él, en el idioma que deseemos, marcando el número en el que queramos recibir la información. Uno español, dos euskera, tres inglés, cuatro francés. A continuación, marcamos la tecla del número del idioma deseado y recibiremos toda la información completa y detallada. Motivos. Las personas cogen vacaciones más repartidas durante todo el año, destinando unos días a realizar otro tipo de turismo diferente al de sol y playa. Victoria Gasteiz, perteneciendo al tipo de turismo verde, era una gran desconocida y poco a poco los turistas, sobre todo nacionales, se llevan una grata sorpresa al conocerla más a fondo. Análisis. Edificios históricos de la ciudad. Casas, palacios, plazas, catedrales, iglesias, etc. La ciudad de Victoria Gasteiz dispone de una catalogación muy extensa de edificios históricos, dignos de conocer su historia. La historia de cada uno de ellos no se puede condensar en los folletos o planos que facilita la Oficina Municipal de Turismo, por motivo de espacio. Con esta idea y propuesta, y al recibir información oral, el solicitante tendría una completa y exhaustiva información del edificio histórico solicitado. Estatuas, esculturas, murales. La ciudad de Victoria Gasteiz dispone de un amplio número de ellos repartidos por toda la ciudad. El ciudadano y el turista que visita la ciudad sabe, por ejemplo, ¿Por qué en la estatua de Eduardo Dato, situada en el Parque de la Florida, figuran dos personas con vestimenta trabajadora en cada uno de sus lados? ¿Qué significado tiene el monumento que existe en el centro de la Plaza de la Virgen Blanca? ¿Qué motivo se impulsó al músico Beethoven a componer una obertura llamada la Batalla de Victoria? ¿Por qué la estatua de Mateo Moraza está situada junto al edificio de la Diputación? ¿Qué simboliza el caminante situado en la Plaza del Arca? ¿Cuál es la joya arquitectónica de fama universal que existe en el barrio de la Coronación? ¿Por qué el escritor Ken Foyer tiene una estota junto a la Catedral de Santa María? ¿Sabe el ciudadano y el turista que la escultura más alta de España se encuentra en Victoria Gasteiz y qué altura tiene? ¿Qué significado tiene el niño sobre una peana situado frente al edificio de Correos de la calle Postas? ¿Dónde está situado en la ciudad el espacio que está considerado como la mejor unión del mundo de un casco medieval con un ensanche decimonónico? ¿Qué significado tiene cada uno de los murales existentes en varias fachadas de edificios? Por mediación y puesta en funcionamiento de esta idea, todas estas preguntas, dudas, interrogantes quedarían aclaradas el ciudadano y turista, se llevarían una información muy detallada y completa del monumento estatal solicitado. Otra justificación para realizar esta propuesta, y que consideramos muy importante, está relacionada con el colectivo de los invidentes, por los siguientes motivos. Toda la sociedad está concienciada de que a varios colectivos, entre ellos los invidentes, hay que ayudarles y ponerles todos los medios a su alcance para que poco a poco se sientan más integrados. Cualquier invidente que quiera tener información de un monumento, está supeditado al acompañamiento o guía de otra persona, que le informe con la palabra de la historia y características del monumento o estatua solicitado. De esta manera, el invidente, una vez que su acompañante o guía demargue en el teléfono de información, él mismo recibiría la información tanto del monumento o estatua deseada. Beneficios generales. La visita realizada a dicho monumento o estatua sería más completa porque la información recibida por el móvil se complementaría mucho mejor con la visual. La persona solicitante tendría información durante las 24 horas del día y durante los 365 días del año, sin depender de los horarios de la oficina de turismo. En los planos de información turística, facilitados por la información de turismo, se marcarían los monumentos y ubicación que tienen las placas con código BIDI. Resumen. Esta idea se basa en expandir la cultura de nuestra ciudad mediante la historia de nuestros edificios históricos, estratos, esculturas, monolitos y murales, sin limitaciones de ningún tipo. Como decía Cicerón, no saber lo que ha ocurrido antes de nosotros es como seguir siendo niños. Hemos intentado explicar nuestra idea en el tiempo establecido de cinco minutos, esperando que haya sido lo más aclaratoria posible. De todas maneras, estamos dispuestos para contestar a todas las preguntas. ¿Qué diferencia es este código BIDI? No, no es exactamente lo mismo. Vamos a ver. En cuanto al modelo conceptual, sí, es reconocer unos códigos de puntos o de barras y la información que tienen dentro. Lo que sucede es que el QR es de licencia abierta, eso pensamos, mientras que el BIDI tiene una dependencia económica de quien lo ha gestionado, quien lo ha desarrollado. Y la aplicación, aunque es gratuita, para poderlo reconocer, luego los datos que se tienen que extraer, recoger, son de pago, vamos. Depende ya de una gestión de una empresa. Por lo demás, básicamente harían la misma función. Parece ser que en principio están algo más evolucionados por la implantación en el mundo, son patentes japonesas, y la del código QR. Y nos centramos más bien en ellos. De hecho, en la proyección, básicamente es un QR que se reconoce porque tiene tres marcos arriba, los dos superiores, y a la izquierda el otro, que es para posicionar el código de lectura. Y desde ahí luego ya da la información. Igual, antes de cualquier otra pregunta de cinco minutos, es que no da para poder ver todo esto, la idea era, y pongo el siguiente, por ejemplo, para hacernos, otra de las cosas que se han citado es las personas con minusvalía o bien auditiva o bien visual, que también pueden recoger información o bien por texto o bien por sonido, haciéndolo constar también. Es decir, de alguna forma, el código se reconoce, se ve, el móvil, básicamente vamos enseguida y tenemos una serie de aplicaciones para poder recoger y poder sacar la foto. Hoy día ya, básicamente, con ponerlo delante, nos lo reconoce. Y lo fundamental creo que es justamente la parte de una base de datos buena de lo que queremos en cada momento y en cada sitio. Este sería, por ejemplo, una minusvalía auditiva y, por lo tanto, sería audioguía también. Aquí tendríamos, se ve más reducido, pero básicamente está pensando en el Camino de Santiago. El ir por el Camino de Santiago en distintos lugares y poder identificar la zona. Si la zona es igual que las carreteras, de coincidencia, vamos bien, vamos hacia donde queremos, estamos en la zona, y esta zona además tiene estas características, luego se pueden encontrar, perdón, se pueden encontrar también otras posibilidades en torno a los 10 o 12 kilómetros cercanos a esa posición. Bueno, aquí es uno típico que podría encontrarse en una de nuestras capitales, también está en el suelo y se puede fotografiar y nos está dando la relación de lo que se va a encontrar en esa posición. Este es muy interesante por una razón. Es una síntesis sobre un plano, imaginémonos Vitoria, no será de Vitoria, por supuesto, porque queremos desarrollar justamente esto, pero que están códigos QR ya situados en determinadas zonas de la ciudad. Con lo cual, una persona, o bien sea de la localidad, bien sea transeúnte o que viene en un momento determinado, pasa y dice, bueno, estoy en esta zona, ¿qué tengo por aquí alrededor? Y puede localizar rápidamente. Es decir, el geoposicionamiento ya nos da muchas posibilidades luego de desarrollar también las informaciones cruzadas. Y vamos a ver, tenemos una universidad aquí, de letras, tenemos aquí también el ayuntamiento que tiene unos archivos fenomenales que pueden ir produciendo en escala un árbol de conocimiento de todo lo que tenemos alrededor. Ventajas para cualquier ciudadano y ciudadanos de la ciudad, los hijos y los nietos de los ciudadanos, que también serán ciudadanos en el futuro, que pueden tener acceso en un momento determinado, en campañas de recorrido con su propio colegio, esto queda recogido igual en los cuadros más de síntesis como podría ser este. Esto es otra posición típica, estamos con el móvil, estamos viendo cuál es el código que queda detrás, que sería una mini maqueta en la que queda representado y se está recogiendo con el teléfono. Estas aplicaciones son gratuitas, tienen el problema de la propaganda que viene por detrás, pero se pueden tener de pago por muy poco dinero, pero para que no tengan propaganda ni nada. De todos modos, esto es cada vez más automático, es ponerse delante e identifica o bien la URL, la página web, o bien la sede en donde se ha creado el código. Aquí vemos uno típico. El sábado en la empresa local venía una entrevista a una chica que se llama Elizabeth Ochoa de Eribe, de Guías Artea, explicando un poco el turismo, explicando el turismo dentro de la ciudad. Entonces, es importante lo que dice al final, que dice, en esta ciudad no hay manera de hacer una visita guiada a un museo si no vas en un grupo. Si existiera esa posibilidad, la gente pasaría más horas en los sitios y necesitarían más días aquí. Queremos que esta idea que proponemos se complementa, ayuda a la otra, porque de esta manera cualquier persona que no conoce la ciudad, que viene a un congreso o de trabajo a cualquier hora del día, a las siete de la tarde igual queda libre y dice, ¿qué hago yo ahora aquí? Entonces, a las siete de la tarde mira en el módigo, en el mapa, en el móvil, el mapa de la ciudad sabe dónde están todos los códigos BIDI y le puede llevar hasta el mismo código BIDI sin saber nombre de las calles ni nada. Entonces, ahí sí que se informa de lo que está viendo. Y no necesita plano, no necesita horario, no necesita nada. Puede ser a las siete de la mañana, a cualquier hora del día, a las ocho, a las nueve, a las diez, y si puede apuntarse a una visita guiada, mejor, pero hay muchas circunstancias que nos ha pasado a todos, que vas a visitar ciudades y la visita guiada igual ha salido o te viene mal en ese momento, ¿no? Que está muy bien que vayan a visitar guiadas, pero esto creemos que complementa para que esa persona individualmente vea o se entere de los conocimientos de dónde está, vamos, de la ciudad, sin necesidad de ningún tipo, solamente con el móvil. Incluso ves una placa de código BIDI y luego si has terminado de ver esa lectura o información que te han dado, puedes darle al programa para que te lleve al otro código BIDI, que puede estar situado en cuatro o cinco calles alrededor, y sin necesidad de nombre de calle ni nada, el mismo móvil te está guiando hasta el próximo código BIDI. Y entonces es una manera de facilitar y de, como dice esta chica, que si no te vas a una visita guiada estás un poco perdido, no puedes recibir toda la información de lo que quieres ver. Quiero hacer constar otra cosa en este sentido, porque la palabra clave es complementariedad. No se trata de pisar la información que pueden estar ofreciendo otros medios y otras instituciones, sino de complementarlo o redirigirlo o esquematizarlo para que la búsqueda sea más fructífera y más completa, más inclusiva. Esto da para… hemos intentado hacer un resumen, una memoria de todo lo que presentamos en el Ayuntamiento, pero este tema da para mucho tiempo para desarrollarlo. Estamos en esta presentación, muchas gracias por habernos atendido, pero bueno, no podemos hacer más porque el tiempo lo tenemos limitado. Y eso es todo. Si hay alguna pregunta más… Pues nada, gracias. Vale.